Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto al desguace de componentes de una placa electrónica para recuperación de los mismos, que nos pueden servir para averías, para otros circuitos, para otros diseños que podamos hacer, etc. El tema de la recuperación de componentes de placas es un tema bastante importante, hay placas de las que se puede sacar bastante cosa y otras que sencillamente no se puede sacar apenas nada, que el tipo de componentes que lleva, si son SMD, no podemos recuperar nada pero bueno, de toda placa que podamos recuperar, la verdad es que merece la pena quitarle los componentes ya que tendremos una fuente de repuestos bastante importante y no tiene precio el tema de tener que necesitar un componente que si nos haya quemado necesitemos para otro montaje, para otra placa, abrir nuestro cajón de piezas y que tengamos el mismo y no tengamos que desplazarnos a la tienda, a comprar el componente, el tiempo que perdemos y sobre todo el dinero, lo mismo que tengamos que hacer un pedido de material cuando realmente tenemos material o lo podemos conseguir de algún sitio, ya digo, en tema de tiempo y en tema de ahorro el reciclaje de componentes electrónicos es muy importante, es un punto por el que podemos ganar yo desde hace muchísimos años reciclo cantidad de componentes y muchas veces cuando tienes que diseñar o reparar o montar alguna cosa, pues es sencillamente tirar de las diferentes cajas algunas que tengo desordenadas, otras ordenadas por familias, modelos y demás y ya digo, la verdad es que ayuda bastante en esta placa vamos a ver que podemos reciclar, para no enrollarme más de esta placa podemos reciclar, por ejemplo, el zumbador que podemos utilizar para otro circuito los dos conectores RJ9 y RJ11, las dos bases de conexión lo general, o lo normal es que no las vayamos a utilizar nunca para nada pero bueno, ya si las quitamos y las tenemos posiblemente para alguna idea que tengamos de algún comprobador o algún aparato pues nos puede ser la ayuda, no está de mal de más quitarlas podemos recuperar los condensadores electrolíticos sobre los electrolíticos hay algunos que sería tontería recuperarlos, pero bueno, los voy a sacar que sería, por ejemplo, tenemos condensadores de 10 voltios pocas veces cuando tengamos un circuito vamos a volver a poner un condensador de 10 voltios los fabricantes los ponen sencillamente por abaratar costes por hacer el aparato más barato, no porque funcione mejor lo ideal sería en lugar de 10 poner de 16 o de 25 sería lo correcto y lo ideal, el 25 el fabricante pone 10 por abaratar pues nada, si queremos lo sacamos y si no lo dejamos en la placa para tirarlo con ella podemos sacar transistores un condensador de poliéster un baristor y resistencias las resistencias y los diodos son condensadores bastante perdón, resistencias y diodos son componentes bastante pequeños y tienen bastante riesgo de que cuando vayamos a desoldarlos para estirar de los mismos los rompamos pero bueno, si lo intentamos y salen, estupendo y si no, pues mala suerte pues nada, para reciclar los componentes ¿qué haríamos o qué necesitaríamos? el soldador un poquito de estaño, a veces nos va a ser de ayuda el ayudarnos del mismo según el componente, para sacarlo nos podemos ayudar del soldador y de un chupón una ventosa de aire que absorbería el estaño pero esto lo usamos más, por ejemplo, para desoldar componentes de placas que vayamos a preparar para desguace es más útil otros métodos un poco más agresivos que sería un destornillador fino unas pinzas las de electrónica generalmente para esto no suelen ser muy buenas las que sí que son muy buenas para todo esto son las pinzas de estética mucho más pequeñas, mucho más duras y mucho más precisas ya digo, si conseguís unas pinzas de estética más que las pinzas de electrónica vais a ver que funcionan mucho mejor y luego los extractores de componentes que ya os mostré en vídeos anteriores que vamos a ver la utilidad que podemos darle a los mismos y bueno, se me olvidaba comentarlo un soporte podemos trabajar directamente sobre la mesa podemos trabajar sobre una baldosa para que, si apoyamos el soldador no se nos queme la superficie esa es la idea de utilizar un baldosín de los utilizados en construcción en baños, cocinas y demás y bueno, si tenemos un tipo de soporte yo tengo varios tengo soporte más pequeños este es inclinado no tengo el soporte vertical como el soporte vertical que tengo es el de la workstation que yo os mostré en un vídeo anterior pues nada, vamos a utilizar el mismo colocamos nuestra placa y sencillamente vamos los componentes más grandes calentaríamos e iríamos estirando de ellos a ver si consigo que se vea adecuadamente calentamos soldadura de una patilla calentamos la otra patilla y vamos estirando los condensadores lo bueno que tiene que para desoldar los mismos vamos haciendo un movimiento de vaivén vamos calentando una patilla y vamos estirando calentamos la otra y vamos estirando y ya digo, con este movimiento de vaivén conseguimos ir sacando los mismos aquí se complica ligeramente un poco el tema porque tal como tengo colocada la cámara el foco que ilumina el soldador y demás el trípode pues es complicado poder ver exactamente lo que estás haciendo pero si trabajamos normalmente sin la cámara en una mesa normal pues la verdad es que se trabaja bastante bien la punta se nos ha ensuciado le damos un poquito de estaño cosa que cuando estudiaba siempre me criticaba uno de mis profesores que en la recuperación de componentes no hay que utilizar estaño ya que estamos malgastando medios usamos el extractor de componentes para ir estirando y la verdad es que salen bastante bien este diodo como nos vamos a quemar usaremos las pinzas y vamos estirando del mismo ya que tenemos las pinzas sacaremos una resistencia voy a ver algún componente más que podamos sacar iré haciendo y vemos como quedaría la placa vamos amontonando componentes vamos a sacar por ejemplo el condensador que tenemos aquí abajo lo que he comentado antes calentamos un terminal separamos calentamos el otro y acabamos de separar o vamos moviendo según necesidades vamos a sacar los conectores que tal como veis salen bastante bien el conector lo único que nos obliga para sacarlo es que calentemos una parte o intentemos calentar todas sus patillas a la vez si no no conseguimos sacarlo hay que ser un poco rápido calentarlas todas al mismo tiempo para conseguir que salgan muchos componentes directamente con la mano los podemos sacar ya digo con el movimiento de vaivén y si vemos que nos quemamos pues nos ayudamos de las pinzas vamos a ver que nos quedaría por aquí voy a ir haciendo vale vamos a sacar un transistor el transistor para sacarlo lo que hacemos es calentar sus tres terminales a la vez para que el mismo se caliente lo mínimo posible y salga a veces tiramos un poco eso sí que es verdad pero bueno si usáramos pinzas la verdad es que el problema estaría minimizado estiramos de las resistencias sacamos su otro terminal sacaremos un condensador y tal como veis podemos ir recuperando componentes tranquilamente una serie de componentes que a la larga nos van a ser de ayuda en otras reparaciones o en otros montajes que tengamos que acometer pues nada voy sacando unos cuantos y vemos como quedaría definitivamente la placa ya que por ejemplo hay componentes que a pesar de que se pueden sacar como sería el pulsador o el switch realmente que saquemos los mismos pocas veces le vamos a dar utilidad a no ser que tengamos ya planeado que vamos a hacer con ellos son componentes que realmente no merece la pena porque luego no le vamos a dar utilidad en ninguna placa pero bueno vemos que es lo que se puede sacar y como quedaría una vez ya desoldados todos los componentes así es como nos ha quedado la placa lo único que no hemos sacado de la parte superficial son los puentes ya que sencillamente son trozos de cable el pulsador y el interruptor ya que utilidad para los mismos no le voy a dar si pensase darles alguna utilidad pues los hubiera sacado también y el tema de extraerlos se complica bastante ya que hay que calentarlos en diversos puntos he sacado por probar dos diodos de los SMD pero realmente lo mismo se calienta excesivamente cuando los intenta sacar con un soldador más que nada los he sacado como prueba y de la parte de componentes SMD pues no merece la pena o realmente no vale para nada sacar muchos o ninguno ya que los quemaremos y los reventaremos antes de poderlos tener fuera de la placa de todo esto ¿qué podemos obtener? hemos obtenido un zumbador dos conectores una serie de condensadores de diferentes valores unos transistores tres diodos unas resistencias un condensador de poliéster un baristor y un oscilador una serie de componentes que si tuviéramos que ir a comprarlos a la tienda pues un coste de aproximadamente unos 6-7 euros no nos salvaríamos ya digo tenemos un coste monetario de tener que ir a buscarlos el tema de perder el tiempo y son componentes que si los seleccionamos adecuadamente en casilleros en cajas los vamos a tener siempre a punto es útil tener separados por valores los condensadores más que tenerlos todos juntos y ya digo son componentes que nos pueden ser de utilidad en próximos montajes que podamos hacer pues nada espero que este primer vídeo sobre el tema del reciclaje os sirva de ayuda que os sirva de utilidad que veáis lo que se puede hacer y lo que es útil un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara todo mismo ¡Gracias!